En el grupo de psicología, violencia y paz participamos ocho investigadores de Colombia y tres investigadores de Brasil. Inicialmente se discutió acerca de cómo los nodos de investigación existentes de ASCOVACSI pueden incorporar los investigadores de Brasil y cuál línea de investigación se identifica de forma común entre los investigadores brasileros y los investigadores colombianos. Adicionalmente se discutió acerca de si los investigadores que pertenecen al nodo de psicología social y manejan temas de violencia, quisieran participar en el grupo de investigación de psicología, violencia y paz. Seguramente aportarían significativamente a este grupo. Una vez que se discutieron estos temas, entonces concluimos respecto a las tareas, los intereses y las propuestas que nos proponemos. Planteamos primero realizar un seminario sobre violencia en Brasil-Colombia con dos objetivos claros, identificar, clarificar y lograr marcos teóricos y conceptuales para comprender la violencia y el segundo objetivo, analizar la interpretación que se hace de la violencia en las políticas públicas. El segundo aspecto que se acordó fue con respecto a la línea de investigación que podemos desarrollar de manera conjunta. Se plantearon como línea de investigación, primero, la forma en que las políticas de paz de los estados configuran subjetividades en diferentes grupos poblacionales. Segundo, el impacto de la violencia y las situaciones extremas en jóvenes y mujeres. Tercero, violencia, cultura y medios. Y por último, la construcción de subjetividad y ciudadanía en contextos de resistencia pacífica. Otro aspecto que planteamos como tarea es la conformación del observatorio de violencia. Se planteó que debemos analizar la posibilidad que la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales nos pueda acoger o que podamos desarrollar el observatorio de manera independiente. Otro punto que discutimos fue estudiar la posibilidad de vincularnos a la CLACSO como grupo o si existe un grupo, entonces vincularnos a este grupo para poder llevar a cabo un trabajo común. Finalmente, planteamos que necesitamos seguir trabajando, entonces señalamos como fecha nueva de reunión el próximo martes 28 de julio a las 9 de la mañana. Reunión a la que invitamos a que participen otros investigadores que puedan estar interesados para poder llevar a cabo la cooperativización de estas metas que nos hemos planteado. Muchísimas gracias.